... El artista urbano el mayor clásico. Sufre un aparatoso accidente de tránsito, mientras regresaba a Santo Domingo luego de realizar un concierto masivo en Puerto Plata. Heridas leves en algunos de los ocupantes del vehículo accidentado. Esperamos recuperación inmediata para todos los afectados. Esto expresó Alofoque Music. Todavía el mayor no ha publicado nada de esto en sus redes sociales. D.A. y Patio posteó lo siguiente. Ayer estuvimos un accidente que era para no contarlo. Hoy quiero decirle a mis seguidores. Dios es real. Gracias al todo estamos bien. Gracias a su misericordia. Esperemos que todo salga bien y no sea nada grave. Eso le desea el equipo Notizen Music TV. Para el mayor clásico y su equipo de trabajo. Ya sabes si te ha gustado el video suscríbete dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.